no me voy a tirar dentro de aquí porque como no me apetece tampoco va a o sea un pintazo ay madre la planeta de control está transmitiendo un mensaje a traducción dice los sujetos infectados no podrán desactivar el arma este planeta está en cuarentena ahora vamos a ver esto es lo inevitable por lo que ve bonito se me va a reventar aunque en este caso aunque en este caso es variada la cosa le tiene que gustar bueno, no tengo nada, ni comida, no tengo ni comida estoy muerto de hambre, tengo sed y lo peor de todo mira, 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 mira ah todavía no se ha roto, está a punto de romperse voy a intentar aprovechar que todavía tengo a bio esta parte Ah, ya se había estropellado, el chalil hundado. Tengo que hacer la comida en otro sitio. Menos más que no se me ha estropellado. Tengo que arreglar todo esto. Bueno, vamos. Tenía que reforzar el chalil. Bueno, como tengo sed, me voy a preocupar antes de comer y beber. Porque sal no tengo, ¿no? Vamos a pillar cosas para beber, porque si no, nos morimos. Bolsa de agua de estas, ¿cómo se llama? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Eso cae. Eso cae, eso no lo puedo pillar. Ahí, eso. Vamos a pillar unas cuantas. ¿Cómo voy? Ya sé. Lo que está pasando. Leche no hay, dichos de aéctor. No voy a coger más. Hasta que no tengamos el frigorífico, es una tontería coger mucho. Lo del agua, sí. Nada más tenemos que arreglar nuestro pincel. ¿Dónde hay bichos? Bueno, venga, voy a beber un poco de agua. A ver si puedo recuperar todo lo que tengo en las taquillas. Comida. Comida, no me hace falta comida realmente. Ahora que tengo por aquí, agregamos agua. Vale. ¿Y esto qué es? Realmente de reparación. Ah, pero si tengo una herramienta de reparación. Bueno. He intentado usarlo. Y tengo que reforzar también. A ver si puedo arreglar, por lo menos este hábitat. Que por fuera no puedo arreglarlo. Le muere, cogerlo. No me waiver. Un poco ahorro injusto. El hasta aquí ya no te need ola hasta aquí. Ya aquí. Vamos a volar Acá no se va a volver a romper Vale, a ver, arriba A ver, estoy arriba, quita la tranquilla Realmente era esta que tenía que arreglar Quita partes, voy a quitar partes Trata de reparar más Voy a salir Vamos a quitar todo esto que yo no necesito A ver Scanner Constructor Vamos a quitar... Es que es mucho frío Vamos a quitarlo Aquí arriba Da una pena, pero... Desmontar Para desmontar esto Ya no tengo para quitar cosas A ver... Yo creo que ya puedo reparar No tengo energía para cambiar fuente de energía Ay, que se puede cambiar la batería Ahora no tengo energía A ver si podemos recuperar Ahí se han visto estos tropez Así que sube A ver... Así lo puedo arreglar ya Construir la fuerza o quitar las partes Vale, por lo más así Creo que es que no puedo Lo voy a utilizar Bien... Aquí, ahora... Buen... Bueno... Sí, está listo El ordenador Caballado batería Pero cómo será la batería...? colocaría a las cannot basadas Ahora se me voy a cortar aquí Aquí la pongo a la batería... ¿Qué? Hongo ácido hacía falta para hacer una batería, ¿no? Madre mía, tengo agua ahí. Me la voy a parar. Me tengo que salir ya de aquí. Vale, vámonos. Cambiar fuente. A ver cómo iré a hacer batería. Una batería. Que tengo un montón de cosas por hacer. Batería, dos de hongo ácido y cobre. Tengo cobre. Cobre no sé si puedo. A lo mejor le puedo cambiar a los deslizadores. Pero no, necesito hacer un desprecarga. Vamos a mirar otra vez. A ver si tengo un poco. Cobre no sé. Cobre no sé. Cobre no sé. No, no tengo cobre. Daño no sé. Daño no sé. Lo tengo, lo tengo. Vale, vamos a por cobre. Hacemos unas cuantas baterías. A ver el cobre. ¿Por dónde puede estar el cobre? Sin energía. Vale, vamos a utilizar esto. Nos vamos a ir a brújula. No la tengo. 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 Para allá. Para el sube. No voy a intentar encontrar cobre, eh. A ver si cobre por aquí. Parece que hay cosas guays. Mira. ¿Qué tengo? ¿Qué he cogido? Se lo he pegado ahí. Vale. Nada. Vamos a beber un poco de agua. A ver. Así podemos recuperar el hábito. No hay nada. No hay nada. Vale. 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 ¿Tengo un flotador? No tengo flotador. Que no tengo flotador. Cachica. Que voy mal equipado. Muy mal equipado. ahora que hay un pedazo no hay nada aquí toqué fragmento de agradeceros ya lo tengo de todas maneras a lo mejor se puede mejorar este fragmento ese no por aquí nada por aquí un tiburón dentro ya tenía que haber ido en la cueva a ver si hay cobre por ahí me ha seguido el tiburón vamos a meterlo en la cueva vamos vamos por aquí me voy a matar de todas las naves que buena tiburón no hay nada pues vámonos para la nave que hay bastantes o sea que si el del cabal lo tengo menos no hay nada 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 está perseguido dentro no hay nada mira aquí le indice a ver hace cobre por esta zona porque no veo que haya cobre esto me parece a mi que ya lo he esquilmado ahora vamos a bajar y lanzamos la girafera para que no pide por aquí, por aquí tiene que la minera un tiburro pesado un tiburro pesado un tiburro pesado un tiburro pesado vamos a ver si por aquí abajo hay algo por ahí es que si hay flotado no lo puedo hacer vamos a salir vamos a ir a lanzar la girafera este por aquí ya no vamos a ver que pide a ver si me pilla algo de minera voy a tener que volver y recolecer un poco de comida es que claro no tengo experiencia construyendo en el mundo pasado a ver que hay hay... parece... hay algo de agua no voy a bajar bueno de todas maneras esto que es... para comer pero vamos que creo que tengo comida y esas otras cosas que están malando no hay minerales no hay minerales no voy a bajar al final no hay minerales aquí hay roca plomo me volvía loco yo para encontrar plomo a ver joder... plata pues... me voy a zampar algo así me lo zamparé a todo momento me pongo más malo que la vez porque como no te cociné te lo he oído nada te lo he oído nada no voy a acabar no voy a acabar estamos de noche me lo he oído nada vale... me intenta como van no tengo otra linterna solamente tengo esta y no puedo cambiar quedate no puedo cambiar nos encontramos cobre por lo menos para poder reparar sal vale... me viene bien que he cogido plata aquí hay mucha plata lo que veo que... eh... un montibrundazo aquí hay... aquí hay un morbisco me deja... mi poeta pero hay más minerales no nos vamos de... no nos vamos de aquí porque no consigamos ni más minerales pues... eh... el flotador... lo tengo guardado pero bueno... se va... se queda ahí... cogemos... hay que seguir... hay que seguir... ah... 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 bueno... voy a poner un poco a la derecha que también hay minerales vale... cobre... coge... oh... vale... 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 a ver... que suelto... me he como un pan... a ver... cobre... ahora no veo dónde está el cobre... me he quedado sin... joda... que más agagaita... aquí es... y no ha cogido el cobre al final... no ha cogido el cobre... oro... plaza... vamos a volver a la nave... y voy a ver si puedo recuperar... refuerzo y cómo se puede... yo creo que es mejor hacer refuerzo... yo creo que es mejor... ahora para... con la fuerza... no refuerzo... cuanto a... litio... litio tengo, creo... y titanio... porque no tengo energía para... ver... constructor, nada... vale, pues batería necesito un montón te voy a soltar la girofera esta por aquí donde tengo la girofera? le he soltado por ahí? lo voy a soltar por aquí esto lo voy a necesitar el aerosaco me viene bien necesito reparar el hábitat y a partir de ahí ya irá más a explorar lejos fíjate el complejo que me había hecho yo ahí voy a soltarla por aquí aquí no va a haber nada voy a soltarla bueno, que se quede ahí, que voy a venir a reparar vaya por comida ahora voy a dejar el oro aquí también, el cobre también, la plata también que más necesitamos hambre no tengo demasiado, pero sí que voy a necesitar voy a dejar aquí el titanio que me molesto aquí y el cuarzo también que no tenía bueno, la sal es interesante porque podemos conservar comida así que venga, vamos a cocinar esto y lo dejamos al sal venga, lo dejo aquí dejamos esto aquí, no tengo mucha hambre y vamos a cocinar y vamos a por alimentos vamos a poner otro aquí a ver que se lo quiera eso ¿qué? y ya va y ya vamos a ocupar ahora otro de estos otro de estos ¿qué? y esto ¿qué es? caliza y daño ¡pobre! mira que bien, que bien había cobre por aquí vale, cogemos el... ahora sí podemos reparar el... vamos a soltar la gira 0-2 haber soltado por aquí no te había hecho caso sí, pero me ha reventado porque... no te he notado el speed chat activado speed chat activado, tío, se me ha apagado solo speed chat que entre otra vez speed chat sí, me ha hecho un casoplón pero... ha reventado porque no... mira, cobre mira, cobre vale, ya tengo para hacer una batería pero... a ver si pillamos algo ah, no ahora sí ha tirado el... beat chat suelto por aquí el bichito me habrá soltado por aquí me habrá soltado por aquí me habrá soltado la girosfera por aquí yo creo que por aquí no hay nada aquí ya... yo ya lo he querido ahora lo vamos a soltar por aquí hay que construir refuerzos porque lo tengo en menos uno a ver, aquí a ver si hay algo por aquí puede ser no hay nada no hay nada no hay nada agua si me interesa no vale nada no hay más agua se ha quedado pepedrón no hay nada pero que... y agua si yo tuve agua pero... vamos a pillar más agua así podemos irnos de excursión de todo menos necesito más cobre mucho más cobre voy a acercar un poco a esta zona vamos a saltar no tengo agua venga vamos a producir agua la zona sonido dura tampoco sin esperno dormido si aquí todo agua, comida no me hace falta mucho, y creo que pueda hacer ensalazón, no tengo tanta sal, creo que en el chalé tenía tenía sal, con todo agua, en la imagen, vale, vamos a comer también esto, para recoger una de estas, vamos a hacer que no, bueno, vamos a beber agua y ahora, y quiero que me tengo que curar, vamos a curarlo, me ha dado alguien, me ha morcido, ¿no? vale, tengo cobre, vamos a hacer una batería y reparamos el chalé espérate, espérate, la he cogido todo, la he cogido, no, no o sea, un moca esto es el reparador de conquistador ah, y puedo rellenar la batería, necesito un cargador seguramente o es que, ah, no se elimina, no, la hemos cambiado, que chulo, menos válvula, porque sí venga, vamos a reparar voy a construir el refuerzo pero aquí tiene que ser refuerzo desmontar, construir a ver vale, vamos a quitar las cosas desmontar me voy a ir montando vale, de todas maneras, yo lo hice por probar que yo no quería más uno, vea, ya lo hemos conseguido ahora tenemos que repararlo lo voy a desmontar vale, ya está yo con esto me tengo que apañar y ya veré lo que hago porque de todas maneras, es que no necesito irlo si es que no tiene sentido me puedo quitar esto no puedo remontar las estaciones claro, porque no tengo acceso, no, a esta o que no? me voy a remontar toda que no tiene sentido la cosa esta es que esto también tendría que repararlo quitamos las escotillas vale, si quito las escotillas pues a ver espérate, que ahora estoy que encerrado escotillas, venga bueno pero y como desmonto todo esto que te acuerdas que estaba viendo como le eche no sé nada si no quiero entrar no sé me puedo desmontar no? no me da la opción que desmontarlo vale, ha hecho la desperdicia de material a ver a ver ahora tendría que reparar todo esto ahora es que tengo por aquí a ver si tengo no? a ver si tengo por aquí tengo oro y plomo goma de silicio que para hacer las refuerzas necesito quera titanio cubo de llame ahora miro a ver que es lo que necesito saco de gel mira tengo agua ahí agua de la huella y esto también está vacío vale, pues si pudiese desmontarlo de abajo tendría que quitar esto desmontar vale lo bajo por eso no me deja desmontar esto porque tengo que tendría que entrar y quitar la escalera seguramente es pero bueno antes de esto a ver si puedo cambiar la batería para la pintura esta de reparación de reparación ah, que uso la misma batería para todo no? no? que lleva reparación ahi aquí a esto no le pasa vamos a poner una escondida ahí no puedo ahí tampoco así que no puedo colocar en ningún lado porque están las cadenas seguramente es eso osea no puedo colocar pero es porque no tengo a lo mejor materiales vamos a poner vamos a colocar la escondida venga por ejemplo a ver aquí que es lo que voy a hacer vale vale ya está ¿no? o baja entonces baja tarda pero ya baja ya juego bien claro, yo no sabía lo de la integridad vale vale vamos a intentar desmontarlo de fuera o por lo menos es que lo de abajo a mi no me interesa esto de abajo osea tengo que dar la vuelta por tinglao este prefiero tener afuera otra no para que quiero esto aquí si es que no tiene ni ver ni cabello la pongo en salvo quito la escalera esta y ya lo que hacemos es ponerla otra clase de desmontamos desmontamos salimos fuera que yo creo que ya puedo ahora empiezo a desmontar cosas ahí está vale y ahora esto igual tendría que hacer lo mismo tendría que entrar dentro y quitar una costilla listo no puedo quitarlo no puedo quitarlo no puedo quitarlo esto no tiene cara como esta fuera del nevador vamos a quitarlo quitarlo no puedo quitarlo terminal de montaje cada componente ha tenido primero osea tengo que bajar pero... osea tengo que bajar hasta abajo para ir a desmontar pero tengo que hacer ahora una cotilla para salir se me va a gastar la batería se me va a gastar la batería no no vamos a quitarlo he quitado la escalera del departimiento ahora quitamos esto no vale ahora tengo que bajar ahí me pasa por no hacer las cosas bien escotilla ahora ahora sí ahora sí puedo no tomo y ahora todavía no puedo quitar esto ah la escalera ah vale ahora sí ahora sí puedo ahora sí puedo ya buscaremos otro sitio hostia no tengo energía inventario lleno vamos a pasar tenemos nuestro chalet ya no tenemos chalet antes vamos a guardar las cosas aquí cobre necesito cobre y batería esto necesita lo de la carga o sea tenemos que explorar un poco creo que tenía algo por aquí ¿no? podrido pero este estaba en sal no está podrido bueno comida y agua momento a ver si hay más comida podrido mira un curado vale no sabía yo que tenía algún curado por ahí ya estamos a tenerlo ahora que más tengo tengo una batería claro se pueden recargar la batería por lo que veo pero yo eso no lo he encontrado lo de recargar batería acuario fabricador tiene que haber un algo para recargar batería pero tengo que explorar más claro y que está más bonita a ver refuerzo con todo el litio el litio no tengo, yo pensaba que tenía pero no tengo litio bueno yo creo que el litio no tengo tengo titanio el litio parece que tengo que fabricar vale pues venga dejamos aquí todo bonito que eso ahora ahora a ver ahora y este no puedo porque está bonito con el de arriba vale no está bonito que eso no no y como desmonto esto escotilla es de fuera pues ya está, ¿no? ya estaríamos escotilla ya está, ya utilizaremos o nos construiremos cuando no haga falta una base en condiciones porque esta tendré que desmontarla toda y la monto un poquito en otro terreno pero por ahora con esto lo puedo manejar lo único que necesito si acaso podríamos, ya que estamos hoy de arquitecto desplazar la base vamos a desplazar la base un poco pero aquí parece que puedo construir cosas guay cimiento, vamos a construir un cimiento ah, necesito plomo compartimento vamos a hacer unos cimientos porque yo tengo plomo y lo necesito, pero no tanto plomo más plomo bajamos plomo hacemos cimientos y hacemos nuestra base oficial pasa que tengo que trasladarlo pero, que maldad tendré que hacer algo de nuestra base oficial aquí parece que hay un buen sitio a ver si puedo construir más cimientos ahí pegadito puedo construir más cimiento ya no tengo plomo no tengo plomo ah, pues ahí, aquí, aquí ¿qué pasa? no tengo plomo vale, vamos a por plomo vale, vamos a por plomo vale, vamos a por plomo vamos a por plomo debería tener plomo vale, tengo plomo por ahí sí, tengo un poco de plomo ahí no, chitaño no tengo más plomo chita ardenador vale 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 creo que plomo ya no tengo más pero para terminar eso sí tengo y aquí vale y aquí en el segundo ya lo hemos mirado, ¿no? vale, vamos terminamos los cimientos vale hostia, me he quedado sin plomo bueno, ya está pues me quito ese lo quito y ya está lo voy a construir la escena para que no vamos a poner todo el terror si no me hace fácil cimiento construido ah, no, he terminado ya está ya estaríamos con los dos no tenemos que pa allá vamos a construir cosas pues compartimento ay no entiendo esto es que no se entaza los cimientos pues que mierda sirve si yo pongo aquí esto ahí pongo otro y ahora yo pues la R, ¿no? era o sea, yo lo que quiero que luego pueda unir aquí entre con él ¿no? a ver vale 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 ya está ya conecta ya conecta de nuevo la escupiente yo no tengo no sé yo no sé voy a dar donde lo hace no, no, no 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 ve, y el culo ¿cómo se gira? ahí no tengo, ah, el compartimento vale, bueno, pues ahora lanzamos ok, como hago, no aquí tengo la copia a la unión sala multiuso compartimento y claro, el problema es que yo no puedo unir vale, vamos a quitarlo no necesito tanto vale, este lo quitamos este lo quitamos venga, vamos a por cristal quiero hacer el vidrio necesito más vidrio creo que por aquí también hay un poco de vidrio cuarzo, ya de vidrio no tengo mucho pero para hacer eso creo que tengo no con cuarzo se hacía el vidrio a ver como se hacía el vidrio con cuarzo ¿cuánto tenía de cuarzo por aquí? cuarzo tenía por aquí con cuarzo vidrio esmaltado vale, tengo un poco de cuarzo gastamos vidrio no 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 el peñazo que tengo ahora que coger desmontar la taquilla por cierto, vamos a dejar aquí las cosas gordas la cama es por aquí gordo el equipo lo dejamos aquí todo que por cierto, esto me lo bebo vale, ahora desmontamos esto ah, es que no puedo desmontar la serra que me queda vale a ver, desmontamos ahora que tengo aquí vale un segundo, falta uno vale 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 no tengo sitio ahí, hay que dar la taquilla a esta sombra de nada vale vale y por poco me he llevado hasta aquí bueno, venga vamos a fabricar aquí una entrada en serio en serio, por qué? ah, vale cuarzo necesito cuarzo ahora va a fabricar vamos a por cuarzo no sé yo si tengo cuarzo no sé yo si tengo cuarzo no sé yo si tengo cuarzo mmm vale vale nos vamos a hacer una cosa nos vamos a ir fuera a ver vamos a quedarnos con esta taquilla ya en otra ocasión en otra ocasión en otra ocasión vamos a dejar aquí todo nos vamos a por materiales nos vamos a ir por materiales porque necesito cobre y plata, necesito de todo vale vamos a dejar aquí todo el equipo como podamos o sea, todos los materiales que podamos a este vamos a hacer una taquilla vale espinad pero bueno ya hemos arreglado lo que yo quería manejamos aquí todo y nos vamos de cocción si no nos aburrimos bueno 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 vale lo que sí que necesito es un deslizador nos quedamos con esto también lo tiene que hacer para que lo veamos para nada nos llevamos la botella de oxígeno el deslizador que no sé cómo lo voy a recargar ah el escáner la batería la batería la batería no la dejamos aquí ah pero esto la linterna no me hace falta tampoco la herramienta de reparación me la lleva por si va a mosca ah boomerang vamos a romper más vale nos vamos a llevar esto lo vamos a tirar fuera vale nos hace falta algo más así un cuchillo vale y como se hacía un deslizador que sin deslizador es un puñazo temporal fabricador radio la radio no la vamos a mirar va a ser un buen rato vaya a ser que nos haga una misión con la rata donde está la batería la leche y y una especie de pistolita aceite tengo batería no alambre de cobre tengo en titanero o sea necesito la batería aceite que tengo que he visto por ahí aceite y alambre de cobre también vaya pues venga es una batería cobre solamente necesitamos cobre bueno y comida claro este a ver que tengo para comer curado vale vámonos fuera saltamos a la mierda esta no consumir no va coño me he comido algo podría me cachan más vale necesito agua vamos a apoyar agua no vamos a coger recursos eh la esquirofera no va a coger la esquirofera no va a coger jeez vamos a bajar voy a poner un poco de agua la esquirofera que vamos a ver la esquirofera que vamos a ver va a punto de abajo si, 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 si ayyyyyyyyyyyy si la fake era pero la vamos a saltar a ver iets aquí a ver vamos a saltar por aquí, cerca sin problemas es el pez podrí, el pez de hebre se me ha quedado el fondo a ver más a ver qué hay por aquí, a ver si hay cubre nada, a ver si ha cogido algo de agua nada, nada, cogerá a ver, más lejos, claro, es que es pelado ya mismo se hace de día esos que son, tiburón, malvado va a probar aquí ha pillado un tiburón por lo menos era chungo, eh ahora vamos para... corre, 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 corre vamos a ver aquí además me seguirá ahora al ratito ahora vamos a ver hay vida aquí, aquí es un buen sitio vamos a ver vamos a ver vamos a ver y cubri, necesito batería necesito alcantar y pedralo a cogerlo se me había despistado vamos a saltar por aquí a cachar vamos a ver vamos a ver ha pillado algo de minerales nada y de agua tampoco vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si por aquí tenemos en cuanto se agarraría nos vamos vamos a buscar la raza de batería vamos a ver 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 bueno venga vamos a aprovechar vamos a ver vamos a ver un poco de comida un poco de agua y aspiramos a buscar el cobre no tengo comida ahora no tengo comida vamos a buscar comida vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es cobre cobre la tabla y ahora y ahora y y y y y y y y ya está, con esto deberíamos estar bien, me voy a hacer otro ahora agua y ahora a buscar minerales, hay que hacer baterías para los deslizadores y a ver si le cubrimos, como carga la máquina estamos poniendo otro cubo vale, vámonos, grabo y venga, nos piramos de aquí, a ver si encontramos cobre, el caer de la nave, bueno, si la dejamos como no tengo el del deslizador vámonos un poco lajo vámonos por el caso, me parece que también me iba a mirar algo nos vamos un poco lajo va por aquí no voy a mirar nada por ahí vale a ver se los da se los da Vamos a ver más que no hacen nada mal, vamos, vámonos, nos vemos más lejos, ya está, y buscamos donde hay caídas de terreno suele haber, mira aquí hay, mira nada, claro, por aquí, mira aquí hay algo, ¿no? Sí, el problema es, oye, el filó talos se va a meter aquí, gachi, la mano, me ha ganado de volver, gachi, la mano, me ha ganado de volver. No se ha pillado, mira nada, mira si no ha pillado, daño, cobre y ahí tengo una batería, pero necesito más batería. Venga, pues nos vamos un poquito más para allá de su caer, no, su caer es de que se lleva un pedazo de árbol. ¿Qué pasa que aquí los animales están muy estamos? Bueno, ya tenemos batería para, necesitas para todo batería, pero como vamos muy a Buc pulsar, ¿decesitas cada? más, mucho más cobre. Nos alejamos un poquito. No, pero si trae uno de mis flotadores aquí. Qué tiempo. Me está por dios, no vale uno. Uno de mis flotadores, perro. A ver, que hay por aquí. Eso no lo quiero. Ahí, nada, ostia, ostia. Ah, bonito. Hay mucho. Vale, pues necesito más cobre. No, más coche. Lo he tocado ahí. A ver esta zona. Aunque yo creo que esto ya lo hemos revisado. A ver qué hay por aquí. A ver si hay algo guay que ha cerrado. Mira, algo sí. No sé qué ha cogido. A ver si hay algo guay que ha cerrado. Si, mira. Mira, lo hemos conseguido. Para, para de lograrlo. Viste, está cerrado creo. A ver si está abierto. Ah, plautada. Aquí hay una cajada. A ver si hay algo guay que ha cerrado. A ver. A ver. A ver si hay una cociña. Claro, le vamos a dar el cubete. Corta la luz. Vamos. Es guau, eh. Bueno, al menos la sesión no ha sido inútil. Aparte de arreglar el... Chale. Hemos conseguido un nuevo mueble. Vamos a bajar. Hay muchos tiburones ahí. Vamos a soltar aquí el huevo. No es que hay una esfera por ahí. Parece que hay cosas guay. Agua necesito, sí. Agua necesito, sí. Hay, hay. Eso, mirará. Huevo de criatura. Eso no cojo porque el cubo apacio no se para. Vale. Comida todavía no. No hay nada, ¿no? No hay nada. 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 Tengo un poco de realizador. Vale, vamos a bajar un poco. Aquí, aquí. Vale. ¿Cogí el cobre? De cobre tengo bastante, ya. Vamos a bajar. 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 Venga, hoy va a ser nada más que estar recogido. Minerales. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Bueno, aquí parece que es Mineral, eh, las paradas Eso va Vamos a volver, hacemos batería y dejamos para la próxima sesión todo bien preparado ¿Pone datos? No, no pone datos ¿Pone datos? Vamos a probar Vamos al cargador ¿Lingote no? ¿Batería? Quiero hacer una mano Vale, creo que tengo la mano No, hongos, necesito hongos Tengo el mismo sitio Bueno, pues aquí también fuera Fuera Vale Hongos Ay, tengo un mismo hongos Como en el gas, fuera hay mucho hongo Más, necesito más hongos Ay, no sé si me podré hacerla Bueno Oye, ¿he gastado todo? ¿Cuántos son? No tengo más hongos No tengo más hongos Ah, vale, que la espora no me sirve No tengo más hongos Vale, pues vamos a por... Vamos a por hongos de estos Hay por aquí millones de hongos Que me ayude No me ayude Donde la gira Pero ya está No? No me ayude No Me ayude otra batería ya tenemos para un deslizador, bueno un par de aceites, no tengo tanto aceitico no tengo tanto a ver, me va a salir dice cambiar fuente de energía y ahora sí puedo cambiar el deslizador, no me hace falta recargarlo ostia como mola espérate que el foguete también, la luz también todo lo puedo reparar vale, vale, mola, mola mucho espérate de titanio bueno, entonces con que me lleve batería ya puedo yo hacer cosas guays vale, pues hacemos un, bueno, necesito comida vamos a ir a por sal al final ha cogido el huevo lo que no sé qué hacer luego con la batería, que supongo yo que tengo que fabricar algo para recargarla voy a traer 7 millones de batería voy a traer 7 millones de batería claro, para construir, hay que marcar la preceta bueno, pues ya saldrá, ¿no? el tema de recargar batería nada, ostia, nada, a ver, ahora que no se me olvide el flotador bueno, vamos a coger comida porque una vez que tengo a ver, tengo flotador por aquí hay una batería ahí vacía esta está vacía esto me lo llevo le cambiamos la batería a ver, voy a cambiar la batería vamos a hacer por lo menos una una salida al mar hay R esta, como mola, yo pensaba que había que recargar el abanato pero no, con las baterías podemos podemos irnos por ahí, vale, bueno, que más tengo por aquí, hay que pillar comida y agua, sal, vamos a buscar sal vamos a buscar sal, pero antes vamos a alimentarnos un poco vale, pues tenemos nuestro, cuidado con nuestro cacharro más fácil tengo el constructor de hábitat bueno, de igual la vamos, por ser la mosca, echamos la pinza y venga, vamos a pillar el pececito vamos a pillar el pececito, venga lo justo para comer, no hace falta agua, sí, pero lo justo para comer ¿cuántas llevamos? ¿tabos? voy a pillar otro, no se come vamos a pillar otro, no se come no se come para comer ya tenemos, pero agua no no veo no veo no se come no se come vamos a pillar ese no se come vamos a pillar ese no, se come vamos a maximizar vamos a ver vamos allenar Con esto, rellenamos agua y nos podemos llevar una botella Pues vámonos a nuestro chale, y ya otro día nos ponemos con la base Y en cuanto pueda, pues primero agua Esto estaría bien que pudiera decir, o sea, darle 5 o 6 veces que hiciera la botella seguida Sin tener que estar toda ahí Venga, comida Esto es lo que más alimenta Por ahora, de lo que hemos encontrado Con esto ya tendríamos que tener completo el tema de la botella Y el agua está bien Y ya está Venga, vamos a comer Muy bien, quedamos Vale, y ahora Esto, me queda corto, no puede ser No, está bien, está bien Vale, llevamos batería llena Listo, lo vamos a dejar aquí O sea, tengo para cambiar el deslizador y para la interna Que yo sepa, no necesito más baterías de nada Vale, esto lo vamos a dejar aquí Y luego el constructor de hábitat Y luego el constructor de hábitat ¿Dónde tengo el constructor de hábitat? Aquí está Aquí está En el otro lado, no me parece que no lo he dejado No está aquí Vale, ya que estoy aquí con el deslizador de hábitat Vamos a fabricar nada aquí Una escotilla Una escotilla No sé si tengo suficiente para hacer una respuesta Y ya está Venga, dejamos aquí la pistola Y nos piramos Vámonos ¿A dónde nos vamos? No tengo ni idea Cerca de la nave Si a mí en un momento nos asustáis Nos volvamos con nuestros canes Aunque si hay algo que nos interese Nos paramos Porque yo lo que quiero es un plano Con trabajar plano, mejor No nos interesa, eso es titanio Todo esto del material reutilizado es titanio ¿Tengo de titanio? A ver, este, subú, este Para que la nave está al subú A no ser que veamos algo guay así interesante De lo suyo era llamarnos comida Pero como tampoco nos vamos tan lajos Hostia, el flotador no lo ha comido Me están dando ganas de volver Voy a volver con el flotador Que el flotador nos ayuda a bajar mucho Y subir rápido Podemos bajar con un determinado Vaya, porque me río Tengo que pasar por el flotador Que por cierto no se marca, esto no se marca No se quiere abarcar Tendré que hacer una guía de esta Flotador de corriente, flotador Si no, me fabrico uno, me he tomado Aquí está Nada más dicho Este, sorbete por ahí A ver, que conseguimos También podríamos ir A la zona Donde está la instalación extraterrestre Que tenemos que curarnos Que tenemos una infección Ah, es que hay por aquí guay Antes de nada Bajamos A ver Vamos Vamos Es que mierda Hay por aquí Quiero que son tiburonas de estas de harina Que en cualquier momento los puse Venga, ahí Vamos a ir con esto Un espacito Vía sal Ya sal Ya sal Vamos a pillar La cosa esta Ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Por el deslizador no tenemos que tener miedo a todo lo que tiene Ya, 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 ya Vamos a jugar Bueno, nos han pillado Mira, por aquí Aquí también vamos a saltar La gira La gira Vale, que ha pillado ahí Vale, perdón Vale, o aquí está bien Vale, vamos a saltar aquí ¿Qué ha pasado? Una gira ¿Qué ha pasado? Vale 20 segundos ahora que ha pillado ya se ha quedado el tiburón o la zona esta, a ver, ha pillado algo lo ha pillado que es eso? que siento, hola este ha cerrado, me han engañado ay si, a ver si conseguimos los planos del cortador o allá mismo no pues ya los tengo diamantes, pues diamantes, tengo uno nada más dispositivo cortador apto para penetrar puertas de titania estándar bueno, es verdad que hemos encontrado algún sitio que otro para utilizar cortado tanto seguramente era por ahí fantaza, mira que bien diamante, necesito diamante yo creo que por lo menos un diamante tengo un diamante a ver, hay que ir por aquí vaya, hay que ir por aquí vaya, ya por la orilla joder, solo había o eso, o la mierda vaya, eso Titanio, mas titanio, a ver esto que es, cañon, ese ya lo tengo, a ver esto, que hizo una batería, y viene muy bien, sal, va a coger la sal, va a ver que por aquí y aquí hay un mogollón de cosas, yo no sé, esto como no pilla algo más, agua, mira que bien, esto no hay, agua, muy bien, ha pillado algo esto, cobre, ya lo tengo lleno, voy a ver, voy el agua, que necesito agua, y comida, no, no, vale, suelto, y esto lo pilla, a ver que más, por aquí hay algo más, sube, es un hueco, yo creo que no lo he analizado, vale, venga, cogemos la titaniofera, no puedo, en serio, sedimento sulfúrico, oro, venga, tiramos un poco de titanio, que es fácil de conseguir, en serio, no puedo coger mi giro final, cuantas huecos, pues todo tiro, coger el giro final, vale, a ver, titanio, no me hace falta el titanio, venga, pues vamos a volver, al hogar, y vamos a empezar a fabricar cosas, claro, vidrias, me hace falta diamante, yo no sé cuánto tiempo tengo, ya, pues volvemos a casa, ya, al menos ya podemos empezar a hacer expedición y condiciones, y que viven, y ya en la próxima sesión, vamos a descubrir, más del punto y 20, y aquí hay una cosa guay, vamos a echarle aquí a la misionera, no había nada, Tendremos que ir a por aceite. El cortador, lo que yo no sé, tendremos que encontrar un sitio donde utilizarlo, en la nave o a lo mejor contra los bichitos, diamantes, yo no sé cuántos diamantes, sí que alguno tengo, pero el color es mío, un diamante, porque el diamante no se puede empaprecar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, creo que está la cosa ya un poco mejor en camino que Venga, pues bebemos un poquito de agua, hasta los vamos a levantarlos. Agua desinfectada, que es lo suyo, coger sal y hacer agua. Y tenemos que hacer un acuario también. A ver, un segundillo, a ver qué tengo yo por aquí. Vamos a dejar aquí equipo. Vamos a coger ingredientes. Con esto ya deberíamos poder hacer un caso, ya tenía cubre ahí. un jugo, chico, chico, gancho, perinicio, lingotes de titanio, pues si tenemos que hacer algo, va, aquí. Y había whipped out atrapados y algo más. Un saco de gel, muestra de tubo, coral, no sé para qué. A ver que podemos abrir acá. A ver que vamos a ir por aquí. A ver que podemos hacer. No tengo oro, no tengo diamante. A ver que podemos hacer. Podemos hacer una cédula de batería. Fuente de energía portátil de alta capacidad. Pero por qué voy a gastar yo. No quiero hacerlo. Tengo una para hacer una geosfera bahía de vehículos. No sabemos cómo hacerlo. La herramienta. A ver que herramienta. A mí la cortadora la puedo, ¿no? ¿Qué me falta? La diamante. La vengada. La herramienta. La vengada es un poco inútil. Al principio quizás tenga sufrir. Bueno, pues vamos a hacer cloro ya. Vamos a tener una buena cantidad de agua. Vale, pues ya está. Vamos a dejar aquí. Agua de la buena. ¿Cuánto necesito para agua? Vale, y viajamos. Vamos a por comida. Si. Vamos a por comida. Eh, por comida. Lo primero que pide. Con las manos. Esto también se come. Esto también se come. Ah, es que más hay por ahí. Claro, no se ve nada. No veo nada. Me he ido sin equipo. Mira esto también se come. Vale, como tengo sal. Algo podremos curar. Eh, se escapa. Ese corre. Ese corre por su vida. Bien, y hay cosas que brillan afuera. Su pecho. Qué bueno. Me había fijado yo. Bueno, venga, vamos a dejar, vamos a hacer la comida. Lo dejamos ahí ya alimentado. Y en la próxima sesión nos dedicamos a probar. Ahí tengo agua. Bueno, el sed no tengo nada. Vamos a dejar aquí agua. Agua cintrada. Vamos a hacer... las cosas. Digo, denar. Vamos a hacer... tres de estas. No sé si tengo lo suficiente. Recuperamos... el tema del hambre. Y este que hacemos. No lo comemos todo y ya está. Ya no tengo más, ¿no? Ya grabamos aquí y empezamos bien. Se mueve bien. Dentro, dentro, vale. Y para adentro. Ya, pues lo dejamos aquí. Y... Ya, pues se mueve bien. Empezamos sin más problemas con el chale. Y nos vamos bien lejos. A ver si podemos hacer una expedición... Yo no sé cuánto... a qué tamaño tenga el mapa de mi planeta, pero... Bueno, entonces ahí nos podríamos... echar un vistazo a la radio. A ver si... han dicho algo. A ver si podemos ir a algún sitio. Es un voto de hambre. A ver. En la balsa de datos. Origen de la transmisión de la cápsula salvavidas 7. Ya recibí... Señor del Socorro de la cápsula 7. Pero las coordenadas juntas estaban dañadas. Los últimos datos fotográficos han sido descargados. El analizador de producción informó de problemas con el fabricador. A 200 metros. Que resulta profundidad. Pues yo no reconozco esto, ¿eh? A 7. Ni idea de dónde estar. Por eso es que es de la transmisión aproximadamente a un kilómetro de dirección suroeste. De la POP. De Aurora. ¿Y la POP cuál es, eh? Hay que mirarlo en internet. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vale. 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 Vale.